Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Este es un video demasiado concreto en el que solo les quiero dar las gracias amigos Por todo su apoyo, por todos sus comentarios, por todos sus views que hemos tenido en los videos Lleva a terminar el 2018 y eso me puso a recordar hoy por la mañana antes de grabar este video Que cuando iniciamos el 2018 éramos tan solo 140 personas que estábamos en este canal Y pues ya unos días de terminar el 2018, a este momento a la hora de estar grabando este video Somos 1132 amigos que estamos en este canal Y no me queda nada más que agradecerles, tanto en nombre de Wendy, en nombre de Peter y en nombre de Cherry Todo el gran apoyo que nos han dado, la buena vibra que nos han tirado Y todos los comentarios que hemos recibido de todos, la verdad nos pone muy felices Y nos dan mucha energía para continuar con estos videos Y al iniciar este proyecto quisimos compartir nuestras aventuras, nuestras locuras Y la pasión de salir a rodar en moto Y creo que lo hemos conseguido satisfactoriamente amigos Entonces solo quiero desearles que el próximo 2019 esté lleno de bendiciones, lleno de rodadas, lleno de muy buena vibra También quisiera comentarles que este año nos ha traído muy buenas amistades Hemos conocido a personas muy agradables con las cuales hemos entablado una gran amistad y una hermandad Y seguramente estarán viendo este video y me refiero a ustedes Mark, Maraí, Irving, Humberto con sus respectivas esposas Muchas gracias, la verdad hemos entablado una gran amistad Y se los agradezco por haber visto estos videos Y eso haya servido para conocernos y para rodar muchos kilómetros juntos Y así como tuve la oportunidad de conocer a ellos También me gustaría tener la oportunidad de conocerte a ti que me comentas Que en alguna rodada, en algún aniversario, en alguna ruta Nos podamos encontrar, nos podemos saludar Y podamos platicar de la gran experiencia que tenemos al subirnos a una moto Y pues amigos, les deseo un feliz 2019 Lleno de muchos kilómetros, de nuevas rutas, de nuevos lugares Y de muchas, muchas personas magníficas como lo son ustedes, motociclistas Muchas gracias Nos vemos el 2019 y recuerden, la vida en moto es mejor Y como siempre decimos, ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.